Hay dos años usando una tarjetita, los usuarios del metro en Monterrey. Y bueno, pues habían usado, ¿cómo se llaman? Boletos, ¿qué? Magnéticos. Los boletos magnéticos, Lick. Antes se acuerda, la tarifa fue durante muchos años, 4.50, y hasta hace poco se fue incrementando. Se fue incrementando, ok, para que se pudieran trasladar en este transporte. Pero desde esta fecha, 17 de enero, la forma de pago, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Ya va a ser distinta, Lick. ¿Va a ser más fácil? Esperemos todos que sí. Será un proceso de adaptación, eso hay que decirlo como tal. Sí, porque cuesta adaptarnos, pero tenemos que adaptarnos, sí o sí, si quieres estar en esta vida y en este mundo. Y por eso hay que ponerle mucha atención a nuestro compañero Fabricio Gallegos. Oiga, pero ¿y va a ser la misma cantidad? Sí, eso sí, no hay ajuste ahí. De todas maneras, ya se había hecho la actualización, digamoslo de esa manera, porque no dicen no, no dicen actualización. Pues mire, ya el usuario de por sí batalla mucho. El metro cada rato falla, ok. Y esa gente no tiene automóvil. Si tuviera automóvil, pues no se estuviera trasladando en este transporte público, vamos a decirle así. Entonces, y hay tantos problemas que todo mundo enfrentamos a diario, porque así es la vida. Entonces, y luego que se la pongan difícil. Imagínese, Lick. En otras ciudades del mundo, el metro abarca mucho más la metrópoli y la gente sí prefiere utilizar el metro, pero porque básicamente lo conecta con todas partes. Entonces, lamentablemente aquí no es esa situación y puede que falte mucho para eso. Bueno, pues vamos con su compañero Fabricio. Fabricio, ¿estás listo? A ver, en una forma así sencilla explícanos y sobre todo cómo se van a acoplar a esta nueva forma de pago los usuarios del metro. Adelante. ¿Qué tal, licenciada Eric? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a ustedes y a todo el público de Telediario. Como bien lo señala, pues bueno, prácticamente a casi 33 años de que iniciara operaciones y sobre todo que se estuviera haciendo el pago a través de este boleto magnético que se ingresaba a las distintas bandas de ingresos de las estaciones del metro. Pues bueno, a partir del día de hoy esto ya no será así. Ya como bien lo adelantaban hace algunos momentos, se estará llevando a cabo esto, este ingreso, este pago del servicio de MetroRay a través de la tarjeta MeMuevo, además también de otra de las tarjetas que se estará utilizando que es el sistema SPIN MetroRay y el código QR de Urbani. Esas son las tres maneras en las cuales los usuarios del metro podrán pagar su ingreso hacia el sistema de transporte colectivo y donde bueno, también algunos de ellos nos platicaban que bueno, ya desde hace aproximadamente poco más de un año se estaban realizando pruebas en principio con tarjeta feria, también con tarjeta MIA y entre ellas pues bueno, se estuvo por así decirlo acoplando que la gente pudiera hacer sus recargas, que pudiera tener sus ingresos ya al metro de manera pues electrónica a través de estos dispositivos, de estas tarjetas. Sin embargo, bueno, ahora también se suma con la tarjeta MeMuevo a este sistema de transporte colectivo, la cual se puede hacer solamente las recargas aquí en estas estaciones, solamente es donde usted puede recargar saldo para estas tarjetas y poder utilizarlas tanto en el metro como en el transmetro. También cabe destacar que bueno, parte de la información que se ha dado a conocer y algo de lo que nos dijeron los usuarios es que al menos con esta última tarjeta, con la tarjeta de MeMuevo, que es la más reciente que han utilizado, pues solamente se puede recargar aquí por lo que pedían que incluso se pudiera pues ampliar a otras tiendas de conveniencia en donde se pudiera pues en este caso cargar el saldo como lo hacían con la tarjeta feria o la tarjeta mía. Así que por lo pronto, ¿qué le parece licenciada si vamos a escuchar algo de lo que nos dijeron el día de hoy los usuarios del transporte de colectivo Metro Rey, quienes pues prácticamente se mostraron a favor de este nuevo cambio para poder pues llevar a cabo también ellos pues ingreso a las diferentes líneas del metro. Escuchemos ¿qué fue lo que nos dijeron en el día de hoy? Más difícil va. ¿Es algo que se vive en las filas constantemente? Sí, por lo regular sí. ¿Y a ti te sirve por ejemplo para que sea más rápido o al menos para administrar mejor tu dinero o la tarjeta? Ok, efectivo. ¿Cómo te gustaba más? Pues ahora sí que la necesidad como se está viendo va, oye, ahorita por tarjeta. ¿Está hecho más fácil a ti digamos que este nuevo método que en efectivo? De hecho sí, sí, porque a veces las máquinas sí, sí, este, o sea, batallan mucho, o no o no están funcionando y ya con uno recarga de su propia tarjeta de débito. Que se pueda recargar o depositar en pues en un OXO o en una tienda comercial donde sea más accesible, ¿no? Pues ahí escuchamos parte de lo que nos dijeron el día de hoy los usuarios del transporte colectivo Metro Rey y donde bueno también de acuerdo a lo que se ha dado a conocer y a lo que se tiene hasta información de último momento es la tarifa que se mantiene que es de siete pesos con cuarenta centavos la tarifa para el boleto de ingreso a Metro Rey y si se quiere hacer pues utilizar tanto el metro como lo que es el transporte del camión de que se tiene también aquí como conexiones en las diferentes estaciones, el costo a pagar sería de quince pesos para que lo tomen en cuenta los diferentes usuarios del metro y del transmetro también. Ay compañero, pues se escucha todo como muy fácil y muy padre, esta tarjeta se va a llamar me muevo, pero muévete tarjeta tú también, ay, ay, no se vaya a caer el sistema compañero y ahí en los módulos donde están expendiendo esta tarjeta vayan a fallar y entonces el usuario se mueve porque tiene la necesidad de trasladarse, pero que también la gente de Metro Rey tenga suficiente y aparte rapidez en la expedición de estas tarjetas. Sí, por supuesto, Lique. Cabe resaltar que esta tarjeta me muevo ya se utilizaba en la línea 2 y en la línea 3, en la línea 1 todavía, pero en la línea 1 todavía se aplicaba pues este boleto magnético, Lique, el que estábamos todos acostumbrados, ese es el que ya no va a jalar, ahora va a ser en la tarjeta me muevo, hay expendios, algunas máquinas en las estaciones, en las oficinas de Metro Rey para sacar esa tarjeta y ahí le va echando usted el crédito. Pues sí, pero si fallan, como falla el metro y se cae el sistema, ¿qué haces? Ahí está el problema. De hecho ya hay algunos reportes de usuarios que dicen, pues ya quitaron el boleto magnético, pero al parecer no pusieron más tarjetas de las otras. Entonces vamos a revisarlo por supuesto, Lique. En la tarde en mi horario de reportero le prometo que vamos a hacer algo. Bueno, pero se mete de fondo a este...